Nosotros decidimos hace unos días escoger a Iván Duque como nuestra opción para la presidencia de Colombia. Dado que Sergio ha dejado el electorado de alguna forma en una libertad, aunque lo que hemos escuchado es que no se le puede dar libertad al que ya es libre, eso reforzó nuestra decisión. Con mucho afecto, con mucha gratitud, yo creo que es un sector muy importante de compromiso ciudadano que hoy nos ha dado el respaldo y seguimos conformando esta coalición amplia donde quiero que los ciudadanos nos permitan a todos apostarle a una nueva generación que quiere construir un futuro para todos. Yo desde el 17 de abril le solicité a la bancada que la respaldara, yo creo que hay muchas coincidencias en los puntos que hay ahí y temas que están en nuestro programa, pero sobre todo yo creo que el mensaje es que quiero ser el presidente que enfrente la corrupción con determinación, que nosotros empoderemos a la ciudadanía para denunciar, que nosotros saquemos adelante la extinción de Dominio Express para quitarle a los corruptos hasta el último peso de su patrimonio, que nosotros acabemos la caza por cárcel y la reducción de penas para los corruptos y que nos la juguemos por un presupuesto con cero mermelada.